Está ya en la línea telefónica Carlos Álvarez Flores, quien seguramente ha tenido tiempo de reflexionar después de aquel enlace de la semana pasada, cuando el sismo acababa prácticamente de ocurrir y todavía no se dimensionaban todas las consecuencias. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ti y a todo tu auditorio. ¿Sigues en la Ciudad de México? Estoy aquí y regreso. Bueno, ahora sí ya entré a la Ciudad de México anoche. ¿Cómo la encuentras? Bueno, pues primero el ambiente, quiero que sepas, es un ambiente, me refiero a toda la gente con la que yo tengo contacto, a todos mis amigos del sector, consultores, políticos. Políticos, vaya, vaya, tema. Muy cuestionados los políticos. Están, diría yo, para usar buenos adjetivos, están pasmados también, como aquel Miguel de la Madrid. Están empequeñecidos. Es la impresión, es la impresión que se nota también a distancia. Están desorientados. Más por la reacción de la sociedad, Carlos, y por... Es correcto. Que por el hecho en sí, que bueno, pues... No, bueno, ¿cómo te explicaré? Mira, ahorita estuve escuchando, viéndote, lo que dice Márquez Márquez. Y la verdad es... ¿Qué viejo se ve? Parece que estás viendo a Porfirio Díaz, ¿no? Diciendo aquí no pasa nada. Pero fíjate que cada día son menos serios, menos inteligentes. Qué buena definición. Quiere minimizar el señor Márquez, Márquez, los cuatro mil, los cuatro mil, ¿cómo se dice? Los cuatro mil muertos. Estoy al aire, no seas maldito, dame chance, Andrés. Dame, ahorita me reporto. Bueno, esos cuatro mil, ya no tengo la cifra, tú la debes tener, cuatro mil. En Guanajuato, en 2017, acabamos de superar la cifra de mil víctimas de homicidios violentos. Mil en septiembre. Sí, pero hay una cifra del año pasado, creo. Sí. O del primer semestre, no me acuerdo. No, cuatro mil no tantos, no llegamos tantos, pero eso no hace. A ver, nomás te doy el dato. En septiembre estábamos alcanzando las cifras que el año pasado fueron de todo el año. Faltan tres meses. Sí, el tema no es ese. El tema es qué dice y cómo lo dice. Sí me explico. O sea, todavía ellos, bueno, ahorita en el caso, te hablo de la Ciudad de México, ¿verdad? Ahorita el señor Mancera, anoche platicaba antes de llegar acá, que el señor Mancera ya se debe olvidar, pues yo creo que de todo, de su candidatura y de sus ambiciones. Porque eso de que no me voy, declaró hace unos días, dijo, no me voy, no voy a pedir permiso hasta que termine la emergencia. Pues qué, 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 qué falta de... La emergencia va a continuar una vez que él se vaya al término de su mandato constitucional. Claro, o sea, pero a ver, te pregunto, no tenemos reglas claras del juego. Las reglas del juego político-administrativo que define el destino del dinero de México, las hacen ellos, no nosotros. Y las cambian a cada rato. A ver, cuando inventaron el fondo de los moches para alegremente darse dinero a los diputados, no les costó ningún trabajo ni dijeron que era anticonstitucional ni nada. Así es, por eso, pero mira, yo creo que ya es momento, yo creo que hoy con un padrón electoral de 82 millones y 38 de esos 82 son jóvenes, yo creo que ya debemos cambiar este país. Entonces, yo a los jóvenes, esos que nos están oyendo, les quiero decir lo siguiente. Hoy es el momento, no es luego, es hoy el momento de México. O sea, hoy México tiene la gran oportunidad de hacerles entender a estos señores que esto debe cambiar. Por su propia salud, o sea, si quieren seguir gozando del dinero nuestro, pues lo tienen que hacer de otra manera ahora, ya no va a ser así. Tienen que desquitarlo. Ya, o sea, pueden seguir siendo privilegiados, pero lo que no podemos aceptar es que Lorenzo Córdoba, ese jovencito, porque para mí es un niño, para mí es un niño, un niño soberbio, me explico. A mí sus títulos, déjame decirte algo, mi querido Arnoldo, algo que no se los he dicho, pero hoy se los voy a confesar a todos tus ciberescuchas. A mí el conocimiento técnico o científico me tiene sin cuidado. Fíjate bien lo que estoy diciendo. A mí un doctor de Harvard o de Yale o de donde sea me tiene sin cuidado. Oílo bien. A mí los doctorados y másteres y todos esos títulos que se cuelgan no me interesan en lo más mínimo en los funcionarios. Me interesan más su honestidad. Eso que ninguno, bueno, yo conozco muy pocos, ¿eh? Honesto. O sea, honesto intelectualmente. O sea, tú no puedes engañar toda la vida a tus gobernados. No puedes ser un pillo. No puedes ser cínico. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces el problema de estos, que no se parecen a los otros, ¿eh? Don Adolfo Ruiz Cortines tenía vergüenza. Y Márquez Márquez no tiene vergüenza. Ni Peña Nieto. Ni ninguno. O sea, este no es un tema de colores. Ese anoche lo decía también. Le decía, a ver, espérenme, espérenme. ¿Qué me dices de Graco Ramírez? De Graco, Silvano, Arturo Núñez. Bueno, son iguales que los, estos señores, los Duartes, los Moreidas. O sea, los, ¿cómo se llama el de Sonora, hombre? Este azul, Padres. O sea, todos son iguales. O sea, aquí... Unos roban más, otros quizás menos, pero todos usan el puesto público para su beneficio. No para el beneficio de quienes... Permitido eso, somos los mexicanos apáticos. Yo me cansé de escuchar en los últimos 30 años a mucha gente que me decía, no, 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 no. Mira, a mí no me hables de dos temas. Fíjate cómo es el... Bueno, era, ¿no? Ya estamos cambiando. A mí me decía alguna persona en una reunión, a ver, a ver, a ver, Carlos. No, no, no. Dos temas que no debes hablar. Ni de política, ni de religión. Uy, qué la chingas. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. O sea, nosotros los ciudadanos, la ciudadanía que no ejercemos, porque somos unos apáticos, porque la gente, ¿sabes qué decía? Es que, ¿para qué voy a votar? Si son iguales, pues sí, tienen razón. Sí, pero ahora ya no se trata de eso. Ahora se trata de que tenemos que exigirles, ahora que vienen por el voto. Imagínate, ¿con qué cara nos van a pedir el voto ahora? No, esos pobres que quieren la reelección. Yo los quiero ver regresando a esos distritos. A ver. En los que creo que no se han parado nunca. Algunos. ¿Con qué cara? A ver, ¿cuáles van a ser otra vez las palabras huecas? Con las que van a venir todos a pedirnos el voto. Me río. Entonces, fíjate bien, ¿qué tenemos que hacer? Ahí va para los... Bueno, y a gastar dinero en gallardetes y tarugadas y camisetas. En eso ahorita ya se está discutiendo. Ya por lo pronto, el frente, este frente, el famoso frente, PAN, PRD y Movimiento Oceano, ayer discutieron de 7 de la noche a 9 fuerte el tema de la desaparición del financiamiento público. Ya salieron los otros a decir que no, que no se puede, que no es pa' tanto. Bueno, pero el tema no es ese. Lo que discutan los señores ahorita en la cámara son los mismos tramposos de siempre. Eso no cambia. No. Yo invito a los jóvenes que me están escuchando a que ahora exijamos públicamente a todos los candidatos. A ver, ¿quieren mi voto? Tú rojo, azul, verde, el que sea. No me interesa. A ver, cabrón. Vamos aquí con un notario público. Vas a firmar. Ya Peña Nieto llevó un notario público a todos lados y no cumplió. No, pero eso lo hizo con sus paleros. No, espera. No, 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 espera. No, 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 no. Esto vamos a hacer nosotros, los ciudadanos de cada distrito electoral. A ver, ¿quiere ser diputado? A ver, siéntese. A ver, siéntese aquí mi diputado, diputada. A ver, candidato, siéntese. Aquí está el notario. Somos los ciudadanos. Somos los del padrón. No somos sus cuates. No somos sus simpatizantes, como dicen los del padrón. No, no, no. Yo no soy ni simpatizante. No, no, no. Yo no simpatizo con nadie de ellos. Ahora bien, vamos a ser nosotros, el pueblo, nosotros. Decirle, a ver, siéntese. Ahora va a firmar aquí ante el notario a lo que queremos que se comprometa en la Cámara, en su Congreso local, en su Congreso federal. Queremos que instauren el código mínimo para ser político. Ay, caray, ¿eso qué es? Bueno, primero que no sea un ratero. Para ser representante público. Exacto. O sea, usted quiere ser funcionario. Se queda corta incluso la de famosa 3 de 3. Ándale. Se queda corto, se queda corto. Pero bueno, está bien, es una base. Es un principio. Es un principio. No, vamos a hacerles unas... A ver, cuando yo voy a una escuela, a una universidad, me tengo que titular. Y para que me titulen, me hacen un examen. ¿Sí me explico? Y tengo que hacer una tesis. Bueno, ya vemos la tesis de Peña. Pues digo, por favor. ¿Sí me explico? La tesis del señor Peña, ¿no? El otro no hizo tesis. Me refiero a Fox. Ese está peor. ¿Verdad? Pero el tema es este. Tenemos la gran oportunidad en el 18 de cambiar este país. Con ellos mismos. A ver, ¿quieres cobrar como diputado? ¿Quieres ser de los parásitos de los diputados? Nada más que ahora va a ser de esta manera. Ahora tienes que comprometerte a esto. Aquí. Le vas a firmar con nosotros, no con los tuyos. A ver, ¿y qué te parecen los panistas de Guanajuato? Que ya todos dijeron que sí se quieren reelegir los diputados. No, bueno, pues con qué cara. O sea, a ver, ¿por qué? Bueno, yo votaría por ellos. Te voy a decir cómo. Que meteran al bote a Oliva primero. O sea, si meten al bote a Oliva, sí. Órale, que se reelegian. ¿Tú crees que van a meter al señor Juan Manuel Orquí? Ya lo perdonaron. Ya todas sus cuentas públicas están aprobadas. ¿Quién crees que aprobó ese robo? ¿Quién lo validó? Varias cámaras. La anterior y esta. Los diputados. La anterior, más bien dicho. La anterior. Porque esta ya no le tocó. Esta ha hecho otras cosas peores, así que no te preocupes. Eligió un ombudsman, por ejemplo, que no sirve para nada. Entonces, mira. En ese orden de ideas, te voy a dar una primicia. Anoche me apretaron las tuercas unos amigos. Porque me dijeron, ¿y tú qué vas a hacer? O ¿tú qué estás haciendo, más bien? Le dije, pues ahí les va. Lo que yo voy a hacer ahora, en este momento, un precioso momento, para cambiar este país. No por la crisis que estamos viviendo. Estamos en el agujero en todo. En seguridad, en educación, en medio ambiente, en finanzas. El país está quebrado. Hóyelo bien. Quebrado. ¿Por qué? Eso antes del terremoto. Antes del terremoto. Claro. ¿Pero por qué? Porque es un puñado. Hólo bien, un puñado de tramposos los que definen el destino del dinero de los mexicanos. Y eso ya no lo podemos seguir permitiendo. Entonces, yo hago un llamado a todos, sobre todo a aquellos apáticos que decían, no, es que yo, ¿para qué voy? No, 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 ahora sí ven, ahora sí necesitamos tu voto. Vamos a condicionar el voto con todo esto. O sea, muchas cosas. Pero yo voy a hacer mi chamba. Ahí te va. A partir de la próxima semana, voy a ayudar a que los mexicanos seamos unos verdaderos ciudadanos ambientales. Vamos a, voy a conseguir, ya tengo mucha información, pero voy a relatar en 12 capítulos, o en 20 capítulos, o en 50 capítulos antes de la elección, antes de la elección, la realidad de la mugrosa gestión de los residuos de este país. Y voy a dar nombres, apellidos y domicilios de todas y cada una de las empresas y actividades productivas que nos están envenenando a nosotros y están contaminando el ecosistema. Y voy a dar el nombre de los que vamos a meter a la cárcel. Ahora sí, voy a pedirle a todos los ciudadanos de Guanajuato que me ayuden a meter a la cárcel a esos que no cumplen con su función. O sea, son funcionarios públicos. Tú sabes que hay una ley estatal de funcionarios públicos, ¿verdad? Mi querido Arnoldo, sí sabes, ¿no? Ley de responsabilidades. Esa, esa. ¿Sabes quién fue el secretario de la gestión, así le llamaban, de la gestión pública, del Estado de Guanajuato? Sí sabes, ¿verdad? Miguel Márquez, entre otros. Miguel Márquez, Luis Ernesto Ayala, hoy síndico en León. Te voy a mandar mi denuncia de hace muchos años que hice contra un pillo que era el director del Instituto Estatal, perdón, Instituto Municipal de Ecología de Celaya, porque compró un fierro, así lo digo yo, en la chatarra, en un yonque, ahí en la frontera, por 20 mil dólares, y vino y lo vendió en cuatro y medio millones de pesos. Y ese nunca le hicieron nada, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba, acuérdame? No, Juan Manuel Salcedo Ledesma, el mugroso se llama Juan Manuel Salcedo Ledesma. ¿Y lo protegió el PAN? No, lo protegió el señor Márquez Márquez, por eso se la voy a cobrar ahorita. Bueno, si protegió a Oliva, del que te estás quejando. Por eso, por eso, no, pero espérame, pero yo tengo una prueba de mi gestión en mi terreno. Bueno, ¿y qué te ha parecido lo que hemos publicado de todos los parientes de Márquez que trabajan en la Secretaría de Salud y que hoy tenemos una emergencia por dengue? El número dos de la Secretaría de Nivel Administrativo es su primo y lo corrieron de una fábrica de zapatos antes de eso. Entonces, vamos a ponerlos en su lugar nada más. O sea, vamos a obligar a los diputados a modificar las leyes. Aunque nos lleve... Yo creo que hay que intentarlo, me parece muy interesante y aquí tienes todo el espacio abierto, por supuesto. Entonces, si tú me permites... A ver, te pregunto otra cosa rápidamente. Dime. Eso te lo permito, por supuesto, y aquí lo veremos. Dime. ¿Leíste la declaración del delegado de la Procuraduría Federal de Producción al Ambiente, José Isaac González Calderón, que dijo que en el caso de Química Central ya se había hecho todo lo que se podía y ya no se podía hacer más? Mira. ¿La leíste? No la leí, pero qué bueno que me lo dices. Mira, el tiburón, así le dicen sus amigos de cariño, el tiburón. Ahí te va. El tiburón, nomás para que sepan, exclusiva tu ciber... Audiencia. Ahí te va. Yo desayuné con él a los tres meses de que lo nombraron. ¿Sabes qué me dijo? Para que lo sepan, ¿eh? Yo no estoy mintiendo. Oye, ingeniero, te quiero decir antes que nada que de esto yo no sé ni madres. Le dije, me parece bien. Me parece bien porque ahora sí nos vamos a entender. Tú no sabes ni madres de esto, por supuesto. Eso ya lo sé. Tú eres un abogado y no te mantienes como abogado. O sea, estás en el PRI para que te den un hueso. Entonces, ahora bien, le dije, vamos a hacer una cosa. Yo te puedo ayudar. Pero no se dejó ayudar. Cuando yo empecé a decirle, oye, tienes que hacer esto, y ya no lo hizo. O sea, ya no cumplió sus obligaciones. ¿Me explico? Entonces, él es uno más de los ejemplos. Por eso te digo que no son nomás los azules, no. Son todos. Los rojos, los verdes, todos. Los colorados. Bueno, ¿cómo se llama el delegado de Semarnat? En este momento, Israel Cabrera. Disípulo tuyo a través de los verdes, ¿no? También le di clases a Israel. Y tampoco se dejó ayudar. Cuando lo nombraron delegado, se transformó. O sea, cuando llegan y cobran ese dinero que no se merece, que lo logran por una recomendación del partido y no por un mérito de experiencia profesional, ni mucho menos, pues se transforman, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Que van a salir los dos pronto. Y ellos, ¿sabes a dónde se van? Al carajo. Y yo me voy a quedar aquí. O sea, yo no me voy. A mí nadie me puede correr de donde estoy, mi querido Armando. ¿Sí me entienden? Yo se los he dicho. Ustedes van a estar aquí un tiempo. Vas a cobrar tu sueldito un tiempo. Entonces, procura... Pero pueden provocar mucho mal en ese tiempo. Están provocando mucho mal con todas sus omisiones y con toda su corrupción. Son corruptos. O sea, no tienen vergüenza. ¿Sabes qué? Falta el estudio, el gran estudio de cómo la industrialización de Guanajuato, esta galopante que se dio a través de las manufacturas automovilísticas. Sí. ¿Cómo ha cambiado ambientalmente? Los aluminios, todas estas cosas, insumos para la industria automotriz que se están produciendo, el negro de humo de las llantas, ya se viene Michelin también. Bueno. Eso no se ha estudiado, Carlos. Vamos a hablar de todo eso. Mira, si tú me permites, tenemos muchas semanas por delante, antes de la elección. Todo esto quiero hacerlo antes de la elección, porque quiero invitar a todos a que condicionemos ese voto el día de la elección. A muchas cosas. Muy bien, muy, muy bien. Entonces, ya nada más para terminar, te digo, México puede cambiar. Y lo van a cambiar esos 38 millones de jóvenes, milenios, que están ahí, en el padrón electoral. Entonces, hago un llamado a todos esos jóvenes que acaban de demostrarle en la capital al gobierno local y al federal que son más poderosos que ellos son, que todos son. Hoy están minimizados. Hoy no existen, para que me entiendas. Hoy la clase política no existe para efectos prácticos. No saben ni qué carajos van a salir a decir. Esa es la realidad de este país. Qué bueno, porque es un momento muy importante en la que todos, tú y yo, y todos los que nos escuchan, tenemos que tomar parte. Ya no podemos estar ajenos. Ya no podemos decir, como decía mi tía, no me hablen ni de política ni de religión. No, 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 no. Espérame. Hoy es el tema. La política es el tema. Esa es la verdad. Además, esos jóvenes que salieron a recoger escómbulos y a ser solidarios con sus, con ciudadanos, estaban haciendo política sin proponérselo, quizás. Nunca lo pensaron. Le estaban dando una lección a esta bola de cínicos pillos que tenemos en los gobiernos de este país. Te vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias. Empiezas la semana que entra, entonces. Ciudadanía ambiental. Sí, ciudadanía ambiental. Te llegaron mis... En tus libros ya los tengo sobre los venenos que circulan en nuestro estado. Los dos son muy buenos libros. Muchas gracias. Vamos a revisarlos con atención. Gracias. Carlos, hasta la semana que entra. Un abrazo. Buenas tardes.